Estamos en Verónica, en el campo de la UCA, en la provincia de Buenos Aires. Lo que vinimos a hacer fue hacer tacto en maquillonas para identificar peñeses y vinimos también a hacer un raspaje en toros. Hoy estuvimos con nuestro profesor de fisiología animal, Jorge Galota, y también está el veterinario que vino a hacer todos los tactos, que nos explicó cómo se hace todo. También el raspado, hemos encargado el campo, los peones y toda la gente que nos ayudó. Hoy nos encontramos en el campo de la facultad, en el Villarín Germán, que es aproximadamente a 200 kilómetros de la capital y está cerca de la localidad de Chivicoy. La visita al campo fue programada en la materia de manejo de suelos, así como también en sanidad animal. El teórico lo estuvimos viendo en clases y ahora estamos poniendo todos los contenidos aprendidos. En la parte práctica. Las primeras actividades que se desplegaron fue hacer un análisis del suelo, las características del suelo, así los alumnos pueden ver los perfiles, la composición, los horizontes, mirar el campo y ver qué características de productividad tiene este establecimiento. La verdad, muy interesante todo lo que vimos con la materia de manejo de suelos, fue todos los horizontes que yo, la verdad, no tenía mucha idea. La segunda parte, el segundo movimiento del trabajo práctico es que los chicos puedan ver inicialmente lo que significan las instalaciones y después, sí, posteriormente, en el momento que esté en la fase de ordeño, volveremos al tambo ya para ver la parte operativa y cómo es la secuencia. Me parece que es una buena experiencia para ya ir empezando a relacionarnos un poco más con lo que es el campo, lo que se hace en el campo. Es muy buena la experiencia práctica, ya que no solamente se aprende el teórico en las clases, sino poder manifestarlo y sacarse las dudas para el día de mañana cuando nos toque, ya tener un primer paso dado. La verdad que ofrecer este espacio es bastante interesante y no todas las universidades lo tienen. Es una experiencia linda, se pasa bien, para salir un poco de la capital está bueno y además, como experiencia laboral para el día de mañana, es una linda experiencia.